Carlos Sánchez de la Espeña, Enrique Ladino y Carlos Martel Ay tú, que decías que me querías, que decías que me adorabas Que un día te fuiste alejando como si nunca me conocieras Ay tú, que eras dueña de mi vida, y yo dueño de tu alma ¿Por qué no nos comprendimos si es que hasta seamos buena pareja? Si eras mi nuevo amanecer, yo era tu alegre despertar Nos dimos todos que pensé, que esto no iba a acabar jamás Pero la gente tuvo que hacer, que tú no me quisieras ya Y te fuiste lejos, que hoy solo el recuerdo es la compañía de mi mano ¿Qué tengo que hacer hoy para que me quieras? No ves que yo sin ti ya no sé vivir No he podido encontrar quien aún me quiera Si es tan grande este amor no puedo morir Y yo que bien le digo a mi compañera Y hoy solo que decido que hice pa' ti Que hice pa' ti mi corazón, que hice pa' ti con tanto amor Que hice pa' ti mi corazón, que hice pa' ti con tanto amor Echete compadrillo Echete compadrillo Álvaro Pote, Ryan y Billy Bertel En la comercial Y lo que no falla, Marianito Beda Víctor Abujo Echete cardo mal Y así recuerdo a Jando Romero Porto, Alex Rosado y Ernesto Orozco El Pérez Ven, hoy estarás muy dolida Si lo que hice por tu vida Fue dar los primeros sueños que en mí nacieron No se hace nunca Tú, creíste pues las mentiras Esa que de mí decían Y siempre me atormentaste sabiendo que yo no tuve culpa Si alguna vez llegué a fallar Cualquiera comete un error Pero se puede perdonar Si todavía se siente amor Te quiero y no puedo negar Tampoco niegues tu pasión Vamos a querernos Que llegó el momento De crear el verdadero amor ¿Qué tengo que hacer hoy para que me quieras? No ves que yo sin ti ya no sé vivir No he podido encontrar quien aún me quiera Si es tan grande este amor No puedo morir Y yo que me he leído a mi compañera Y hoy solo quedé en mi dos Que hice pa' ti Que hice pa' ti con tanto amor Que hice pa' ti mi corazón Que hice pa' ti con tanto amor Que hice pa' ti mi corazón Que hice pa' ti Que yo te di Que hice pa' ti, pa' ti mi amor Que yo te di mi corazón Un Espinosa, Quinquenates, Juan Calcucet y Jorge María ¡Y se leó! ¡No me dejes mi amor! ¡No me dejes! ¡No me dejes!